Más información aquí en Telediario, la temperatura sigue aumentando, tenemos 32 grados en este momento y hay aún falta y es que para este jueves vamos a alcanzar hasta 38 grados, el cielo totalmente soleado y un ambiente bochornoso nos va a estar acompañando, tenga mucha paciencia y es que no tenemos a la vista ningún cambio significativo ni en condiciones y tampoco en temperaturas. Ya mañana inicia el fin de semana y se repiten estas condiciones esperando un cielo totalmente soleado, la temperatura mínima por ahí de los 25 o los 26 grados, todo esto es por el dominio de altas presiones, la escasa nubosidad va a seguir dominando y ya en el transcurso de la tarde vamos a estar alcanzando de nuevo el día de mañana entre 38 y 39, sábado y domingo más de lo mismo, entre 37 y 38 grados, el cielo totalmente soleado y que nos espera la siguiente semana, hasta el momento ningún cambio, hablamos de cielo soleado con temperaturas máximas entre 37 y 38 grados, hasta aquí la información, tenemos más del otro lado del estudio, no le cambien.